Una de las cosas que es bien particular en este sistema o en esta plataforma es la manera como ellos hicieron los links y ellos mezclaron carbon fiber y plástico y es la primera vez que se hace en esta industria que se mezclan esos dos materiales para hacer elementos de suspensión. Ok gente, en el video de hoy le vamos a estar haciendo el unboxing a este carro que está aquí. Esto es un X-Ray X4, es un carro que acaba de salir nuevo recientemente. Es un carro de competencia, muy distinto a los unboxing que yo generalmente hago porque casi siempre yo hago unboxing de carros que son Ready to Run. Esto es un kit y es un kit de competencia, que es una calidad un poquito más elevada de lo que son los carros Ready to Run como lo que son Trax, Salos y todo eso. Esta es una marca que son carros hechos en Eslovaquia, en Europa. Utilizan maquinaria súper súper buena calidad para hacer estos carros que son de extremadamente alta calidad. Vamos a estar haciendo el unboxing para que vean lo que viene en el kit. Antes de comenzar con el video les quiero recordar que si les gusta este tipo de contenido les recomiendo que se suscriban para que YouTube les deje saber cada vez que suba nuevos videos. Y pues hablando un poquito de la marca X-Ray. Esto es una marca de carros específicamente de competencia. No solamente carros on-road, también hacen carros que son para off-road. De la misma manera como en la vida real tenemos carros que son de calle como digamos un Toyota Corolla y tenemos carros que son high performance, como decirlo un Corvette que se utiliza en muchas ocasiones para competencia. Pues de la misma manera en los vehículos a control remoto, así que se trabaja este carro. Es un carro que se diseñó específicamente y particularmente este modelo que es el más nuevo se diseñó específicamente para competencia. Esto no es un carro que tú le vas a dar a un niño de 5 años para que lo corra por ahí por la casa. Y el nivel de ajuste de tanto suspensión, cambio de chasis, cosas que se le pueden hacer para mejorar su performance es mucho más de lo que tú vas a tener en un carro tradicional. X-Ray es una marca bien conocida. Es la marca que más se corre en la pista a la que yo voy mucho que es Valkaria. Y una de las cosas buenas de utilizar X-Ray es que como te vas a encontrar mucha gente en la pista que va a tener ese mismo carro, pues a veces es mucho más fácil intercambiar piezas, que personas te presten o te regalen piezas, porque es un carro que es bien conocido. Hay otras marcas que también se dedican a hacer este tipo de vehículos de competencia. Pero este es el carro más común o por lo menos esta marca. Antes era el X-Ray T4, ahora es el X-Fort. Es el vehículo o la plataforma más común, por lo menos en los corredores que yo he visto acá en Florida que van a las carreras a competir. Así que vamos a empezar con el unboxing. Yo siempre había querido hacer un proyecto aquí para el canal que fuese un carro de competencia. Lo tenía planificado para el año pasado, pero hubo tantas cosas que terminé haciendo en el año que no tuve la oportunidad de hacer ese proyecto. Y en esta ocasión, pues sí voy a tener la oportunidad de montar este carro y hablarle un poquito. Yo no es que sea experto en lo que son los carros de competencia. La realidad es que yo no tengo mucha experiencia. Nunca he corrido. Ni tampoco me interesa mucho dedicarme a eso. Pero, pues sí me llama la atención lo que son los carros de competencia. Y más bien yo lo hago para diversión, más que todo. Así que vamos a empezar con lo que es el unboxing. Tenemos aquí lo primero que vemos cuando abrimos la caja. Es un certificado de autenticidad. Que tiene el serial number, el verification key, que no estoy seguro para qué es. Pero es un papelito que te da extra para que tú sepas que el carro es original y que no sea pitateado o algo así. No sé. Tenemos aquí una de las cosas más importantes que viene siendo el manual. A diferencia de la mayoría de los unboxings donde yo básicamente tiro el manual a un lado. En este caso, al esto ser un kit, es bien bien importante el manual porque eso es lo que te va a ayudar a hacer el carro. Si no tienes el manual, si no sigues el manual y por lo general estos manuales de kit son un poquito más gruesos que los normales. Porque no es que te está dando información general del vehículo. Te está diciendo cómo ensamblarlo. Así que eso es algo que en este tipo de carros es bien importante. Tenemos varias de las piezas que ya estamos sacando aquí. Esta es una bolsita de piezas de plástico. Voy a sacar algunas de estas piezas para que las vean. Pero una de las cosas interesantes que tiene Excel es que te dice quién empacó cada una de las bolsitas de las piezas. O sea, a ese nivel de calidad ellos llegan de que cada una de las bolsas incluidas en el kit te dice quién la empacó y todo. Eso es bien interesante. Y tenemos aquí, por ejemplo, no estoy seguro si siempre es la misma persona, pero de todas maneras te da la tarjetita que te dice quién te lo empaca. Tenemos aquí el miembro de arriba que le da un poquito de rigidez al chasis. Muchas de estas piezas, como les digo, son carbon fiber. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Esto, por ejemplo, fue una bolsita que fue empacada por otra persona diferente a la que empacó aquí. O sea, que parece que ellos tienen como una línea en donde distintas personas empacan cada una de las piezas y después hay alguien que las pone todas dentro de la caja. Tenemos aquí muchos de los elementos de la suspensión, de los shocks, porque también los shocks hay que montarlos separados. Hay algunos kits en otras marcas que te venden ya el shock montado, que hace un poquito la cosa más fácil. En este caso tienes que ensamblar todas y cada una de las piezas para el carro. Una de las cosas que es bien particular en este sistema o en esta plataforma es la manera en que ellos hicieron los links y ellos mezclaron carbon fiber y plástico y es la primera vez que se hace en esta industria que se mezclan esos dos materiales para hacer elementos de suspensión. Ya es una de las cosas que me llamó más la atención. Voy a sacar al menos una de estas piezas para que la vean, porque es bien interesante lo que ellos hicieron. Tenemos aquí piezas para diferencial, más piezas para diferencial. Este carro en la parte de la frente es diferencial sólido y en la parte de atrás es diferencial de gears. Tenemos el bumper que protege en caso de choque. Tenemos todos los bearings. Los bearings son de súper buena calidad, son bien, bien, bien smooth y hacen que el carro se sienta bien, bien cómodo. Tenemos aquí grasa para elementos que rotan. Tenemos aceite 5000 y me imagino que este otro es aceite 400 quizás. Déjame ver. 400, sí, 400. Por lo general aceite 400 y aceite 5000. El 400 es para los shocks y el 5000 es para el diferencial. Así que es bueno que ya tiene la grasa y los aceites, pero si no quieren utilizar este tipo de aceite y quieren utilizar algún otro aceite tanto para el shock como para el diferencial, pues ellos venden un montón de aceites diferentes para que se le pueda modificar y esas son un par de las cosas que la gente le cambia. Tenemos aquí los springs, que también, estos son piezas que vienen de distinto stiffness, varios tornillos y tenemos aquí lo que es el chasis, que es el elemento principal de este carro. Es un chasis en carbon fiber y la razón por la cual se utiliza carbon fiber, en este caso específico, que es un vehículo que es para la calle o para pistas que son de asfalto, es porque tú necesitas un poco de flexibilidad. Este vehículo viene, creo que, en tres versiones diferentes. Una de ellas es aluminio sólido, hay otra que es como una mezcla y esta que es grafito. El aluminio se utiliza para superficies que tienen una tracción súper elevada, por ejemplo, alfombra. Alfombra es una superficie que tiene mucha, mucha tracción y pues el aluminio está bien ahí porque vas a tener un carro que es bien rígado y que no necesita flexibilidad para aumentar la tracción. Cuando tú estás corriendo en la calle, tú necesitas un poquito más de flexibilidad porque las condiciones de asfalto no siempre tienen alta fricción. Entonces, el grafito es un poquito flexible, entonces te ayuda a mejorar la tracción en combinación con la suspensión. Entonces, ese fue el modelo que yo escogí, el de grafito, porque, o el de carbon fiber, porque, pues yo voy a correr el carro mayormente en la pista de Vicaria que es de asfalto y no en alfombra. Este chasis hay que sellarlo porque el carbon fiber, básicamente la manera de cómo se construye es que se construye en layers. Entonces, tú tienes layers que van en una dirección, tienes layers que van en otra dirección y así ellos van ensamblando a manera como si fuese un sándwich los distintos layers para tener fuerza en todas las direcciones, ¿verdad? Pero que pasa que como esos layers están prácticamente pegados, si tú no sellas alrededor del borde, el chasis se puede delaminar cuando tengas un choque fuerte o si toca el asfalto, se puede delaminarlo. Así que dos de las cosas que se hacen es, una, se lija un poco el borde y dos, se sella un poco con pega. Hay personas que lo hacen solamente en la parte de atrás o en la parte de al frente. Hay personas que lo sellan completo. Si lo sellas completo, te corre el riesgo de que pierdas un poquito de rigidez, pero aumenta la probabilidad de que te dure más. Pero hay personas que lo hacen solamente en la parte de atrás precisamente para no perder la flexibilidad del chasis y como quiera sellarlo, pues la parte de atrás es muchas veces la que toca el piso cuando arranca. Pues por eso que se sella en ocasiones la parte de atrás y no la parte de al frente. Pero, pues básicamente tenemos, eso es lo que hay, este pedacito de plástico, no estoy seguro para lo que es. Y eso es todo lo que tenemos en el kit. Quiero abrir algunas de las cosas del kit, por lo menos las que me parezcan más, quizás más importantes para ver, porque, como les decía, hay ciertas cosas que me llaman la atención, una de ellas siendo la suspensión nueva, la manera como lo hicieron. Entonces tenemos aquí uno de los miembros de la suspensión que ellos vienen en distintos tipos de rigidez. Esta es la rigidez medium, tiene una M que dice medium. Y dependiendo del performance que tú quieras tener, pues le puedes cambiar estas piezas. Y es bien interesante porque, como les digo, es primera vez en la industria que se hace algo como esto, donde utilizaron carbon fiber para las rigidez, pero también utilizaron el plástico moldeado para un poquito de flexibilidad. Y tenemos varios de los miembros, tanto en la parte de frente como en la parte de atrás, que son así. Yo tengo otros carros de esta marca, yo tengo otro X-Ray, modelos T4, y se los voy a presentar más adelante para que vean la diferencia cuando termine de construir este carro entre este modelo que es el 2021-2022 y el otro modelo que yo tengo que es 2016. Y bien 5 años, 6 años, la diferencia ha sido bien, bien grande en la manera como ellos hacen las cosas. Los bearings, no los voy a sacar porque ya los han visto. La pieza de diferencial realmente no hay mucho que ver ahí. Déjame ver si puedo sacar alguna otra cosa aquí que sea interesante. Quizás el top deck. Tenemos aquí también lo que son las correas porque este carro es de correa. A diferencia de otros vehículos que son con piezas sólidas, esto corre con correa, no con necesariamente gears. Tenemos aquí el top deck que también es de carbon fiber. Esto le da bastante rigidez al chasis para que no solamente tenga la parte de abajo también la parte de arriba. Y pues así sucesivamente tenemos las distintas piezas. Nada de esto viene ensamblado y pues vamos a ver más adelante cuando yo termine de hacer los videos de montar este carro cómo termina. Les quiero enseñar por último el manual para que más o menos vean cómo es que se ve y como les digo esto tan importante como las demás piezas de este kit es el manual porque es la única manera en la que podamos ver la manera como esto se va a montar. Tenemos aquí se ve súper súper bien por lo general este tipo de manuales tienen mucha mucha calidad y buenas instrucciones ellos lo llevan haciendo por mucho tiempo así que pues es ir con calma asegurarse que uno no no está dejando nada porque son muchas muchas piezas las que hay que ensamblar aquí y es la primera vez que lo voy a hacer yo he montado otros kits antes específicamente de vehículos para montes pero un vehículo para competencia nunca he montado así que esta va a ser la primera vez soy súper novato en esto así que vamos a ver cómo nos va pero eso va a ser una serie de vídeos más adelante por el momento solamente quería que más o menos vieran lo que venía en la caja es bien interesante estoy súper emocionado por este build porque es algo que había querido hacer desde el año pasado y de verdad he corrido en Bicaria ya con mis otros carros pero los otros carros que yo compré yo los compré ya usados ya alguien los había ensamblado y hay un beneficio bastante bueno en tu montar tu propio vehículo porque se aprende mucho en el proceso a veces que si una pieza te falla en la pista pues si tú montaste tu carro tú probablemente sabes el por qué la pieza falló y qué necesitas hacer para resolverlo eso es parte de la razón por la cual yo quería montar este kit y una de las razones por las cuales lo compré así que nada gente con eso entonces los voy dejando nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!